Yo, yo, so we love, you can't know we love, so I'll leave the way to do it, it's me Dime a love, me chilen en la disco solo, oh you don't love Te quiero poseer, oh yeah, tú te desvíe, oh yeah Ven a acompañarme y déjame jamarte tonight Hasta que esta razón, amor, estás bien conmigo Quiero que te parezco, tú confiéris a tu voz No sé por qué esta noche es nuestra Si te deseo, no sabes, nunca te quedé en mi voz Baby, come on You know what you do to me, you know You know what you do to me, girl, you know You know what you do to me, you know what you do to me Girl, you know Spend a Chicago y agarra mi mano, baby Take a walk with me You know what I'm so crazy, you're driving me crazy, baby Take a walk with me, baby Vámonos, que quiero continuar contigo si te atreves No te arrepentirás, prometo ser algo especial Dime si es un sonido, si deseas continuar a este show Te siento que esta noche es nuestra Si tú eres la que sabes nunca te viven Girl, you know what you do to me Girl, you know what you do to me Girl, you know what you do to me Girl, you know Dime si es un sonido, me agarra mi mano, baby Girl, take what we need Your body's so easy, you try to be crazy Girl, you take what we need Girl, you love Si yo soy el fenómeno musical You know Girl, you go a little while you do it Dime si es un sonido, si deseas continuar a este show Te siento que esta noche es nuestra And you know what you do to me Baby, you know You know You know Y eso va para cualquiera que tenga un proyecto nuevo Y eso va para cualquiera que tenga un proyecto nuevo Y eso va para cualquiera que tenga un proyecto nuevo Y eso va para cualquiera que tenga un proyecto nuevo Y eso va para cualquiera que tenga un proyecto nuevo Y quiera inventar